¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a nuestra vida en Londres. Si tú aún no estás suscrito, dime qué estás esperando. Suscríbete, suscríbete, suscríbete ahora mismo. Y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Y cómo están? Bienvenidos. Yo estoy, ¿qué creen? Estoy viendo ventaneando. Estoy viendo ventaneando un poquito porque ya llevé a Paula a la escuela. Es súper temprano. Me tomé un cafecito. En realidad está aquí tomándome un café y ya voy a empezar la rutina de la mañana, pues a limpiar un poquito y todo. Pero estaba aquí con Mateo jugando un poco, que está todavía despierto. Vamos a ver si se duerme. Y si no, pues ya veremos. Anda por aquí jugando. Y me puse, me encendió un poquito la tele en lo que hace aquí algunas cosas. Y no dejan de decir las mismas cosas de siempre. Así es que un poquito ya como que me aburrió. Pero bueno, déjenme ponerle. Si no, no me van a escuchar. Vamos a empezar la mañana. Todavía ni me he bañado. Todavía ni he hecho nada. Les digo, me tomé un café fría. Yo a Paula está la mañana bastante fría. Hace rato, miré, habían como 6 grados. Entonces sí se sentía como con ganas de estar aquí con una cobijita y un café. Pero allá sigue Mateo. Estamos acá en el cuarto de ellos jugando. Pero tengo que recoger porque dejaron un tiradero. Ahora sí, ahora sí se fue a la cama sin recoger. Muy mal. Ahora que llegue se me voy a decir. Y tengo que recoger porque anda por ahí caminando y se tropezaba con todo, ¿verdad? Mírate, chiquillo. Bueno, pues ya al final tenemos que poner la mesa aquí porque yo creo que cometí un error de haber comprado esta mesa con picos así. Ya saben que pues es como un poquito peligroso cuando están así chiquitos. Debí haber comprado una redonda. Yo dije, bueno, venden cositas para ponerle aquí, pero no me gustan. Y cuando fui a Ikea las vi, no me gustan, pero al final les voy a enseñar qué puso Lorenzo aquí, que está peor. Miren, un cartón con cinta y la pusimos esquinada. Aquí le dije, bueno, pues al final tendremos que quitar esta mesa durante un tiempo hasta que crece. Y luego tengo todos los rincones, bueno, de súper protegidos. ¿Quieres saludar? ¿Quieres saludar, chilealitos? Tienen los chilealitos. ¿No quiere? No quiere. Ay, mi amor, tiene sueños. Miren, tengo esta caja aquí. Bueno, estaba la mesa en medio, ¿no? Tengo esta caja aquí para que no pase para allá porque me arrancaba toda la planta. Me la estaba arrancando. Luego, tengo estas sillas aquí a un lado porque se mete y empieza a golpear el mueble. Este mueble está muy, bueno, está macizo. Se mueve un poco, pero al menos no sabe la tele, no la puede alcanzar. Pero se mete aquí y empezaba a pegar y hacer todo este ruido, miren. Luego, aquí ya le puse esto para que pues no empezaba aquí a agarrar. Y aquí en Reino Unido están estas cosas. Me gusta muchísimo porque si tú enchufas algo, puedes apagarlo aquí y ya no está la corriente. ¿Ya vieron? Pero de todas maneras pues puede meter los deditos. Todos los enchufes tienen esto, miren. Es súper interesante y súper, súper útil porque con los niños pues fácilmente los enciendes o los apagas. Y todos los enchufes, como pueden ver, tienen así estos contactos. Y pues nada. Lo de las puertas de la cocina que me preguntaban. Anteriormente los dueños yo creo que sí las habían usado. Estas cosas de aquí. Entonces ya vi que se pegan y no se pueden quitar tan fácilmente. Entonces no queremos dañar el mueble. Y lo que hicimos fue quitar esto. Voy a ver si encuentro algo como de imanes. Me dijo mi amiga que había. Pero bueno, las quitamos y ya fácilmente pues ya se abren. Esta es la única que luego me dicen que por qué abre aquí. Es la única que queda. Pero son puras cosas de plástico que se entretiene él ahí jugando. Ahí me tienen lave y lave. De arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Entonces todas las quitamos. Estas son las que les digo que el dueño aquí tenía. Estas pues no la abre. Está duro, esto está duro y aquí quitamos. Y pues así. Así es la vida con un pequeñito. Hay que tener todo bien protegido. Pero bueno, es un tiempo. Es un tiempo, luego ya crecen, van haciendo otras cosas, otros peligros. Y así, así estamos. ¿Qué te encontraste? A ti ni te gusta. ¿Qué haces con eso? A ti no te gusta. ¿Qué haces con eso? ¿Lo vas a tirar? ¿Está divertido aventarlo? ¡Tuc, tuc, tuc! ¡Uy! ¡Tuc, tuc, tuc! ¡Uy! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Te lo vas a comer? No, ese ya no, ya sé. Miren, ese se entretiene. Ya le traje juguetes, me traje juguetes, le traje cosas y miren con qué se entretiene. Tiene una flautita que le dieron allá en el cumpleaños. Está, estábamos ahí, entretenido. Ya me dio un poquito de hambre, Mateo se durmió. Me voy a comer este panecito con mantequilla y mermelada y un cafecito expreso. Voy a aprovechar que se durmió, ya me bañé y voy a comenzar con la comida y demás. Bueno, amiguitos, pues ya les saludo con una cara diferente. Y voy a empezar a cocinar, ya que les había comentado que se durmió Mateo. Así es que voy a aprovechar. Es un ratito que tengo como para apurarme. Y voy a hacer unas lentejas con chorizo. La receta es riquísima. Yo ya les había enseñado las recetas. Las voy a dejar por aquí. O por aquí, no sé, por aquí. Si la encuentro, porque fue de un vlog más pasado que hice unas lentejas, me acuerdo. Y ya les dije cómo se hacía. Y voy a aprovechar que traje un chorizo bien rico de España. Y se los voy a enseñar, si lo encuentro, por aquí. Miren, traje un chorizo que parece longaniza, lo que nosotros en México llamamos longaniza. Pero antes, espérenme un momentito. Es que traigo el cabello mojado. Pero me voy a agarrar el cabello. Si no, voy a agarrarme un poquito el cabello. Porque si no, va a volar el dreñero por aquí. Pero bueno, miren, les contaba. Esto es el chorizo que traje. Es como un tipo longaniza. Entonces me gustó porque es suavecito. Pero solamente voy a hacer la mitad porque la otra quiero hacer unos taquitos. Quiero hacer unos taquitos. Así es que solo voy a necesitar esto. Y voy a necesitar muchas, muchas zanahorias. Yo quiero poner muchas. Bueno, no muchas. La suficiente. Zanahorias. De aquí me voy a también la cebolla. Y de aquí yo creo que es todo lo que voy a necesitar. Oigan, este chorizo está bárbaro. Miren qué bien está. Bueno, la pinta que tiene. Ya lo estuve aquí oliendo. Y todo está riquísimo. Y me arrepiento de no haber traído más. Solo traje muy poquito. Y me arrepiento. Porque está muy suavecito. Más que chorizo. Parece como una longaniza. Y este normalmente no lo he encontrado aquí. Pero debe de haber. Debe de haber en alguna tienda española específica. Voy a buscar. Pero me gustó muchísimo. Y seguro van a quedar bien ricas. Ya tengo aquí las cosas que voy a necesitar. Para hacer mis lentejas. Me faltan partir las papitas. Tengo el pimentón. Los ajos. Laurel. Y esto es para otra cosa que estoy haciendo para el niño. La cebolla ya la tengo aquí sofriendo. Y pues nada. Voy a terminar de cocinar. Ay, no saben qué rico huele aquí. Me encanta. De verdad que es como mi guisado favorito. Las lentejas con chorizo. Las sé hacer también mexicanas. Les pongo tocino, cilantro, tomate, cebolla y plátano macho. Las sé hacer así. Me gustan mucho también. Pero desde que probé estas con chorizo. Me saben como a unos frijoles charros. Me gustan muy, muy, muy rico. De verdad, la receta es española. Y me gusta mucho, mucho. Así es que las preparo de ambas maneras. A Lorenzo le encantan con chorizo también. Y a Paulo. Entonces, pues aprovecho y una vez hago una cazuela grande. Y ya para mañana me sobra. O para que se lleve Lorenzo al trabajo. Y pues así. Como ven. Tengo que comprarme un mandil. Porque vean. De blanco para hacer esto. Con el chorizo, toda la grasa que salta. Pero me quería poner este. Bueno, me quise poner esta camiseta. Y me tengo que comprar un mandil. Porque tenía uno, pero igual era de mi puñado. Bueno, algunas cosas que eran muy, muy útiles. Pues eran de ella. Y me acostumbré. Y luego le tengo que comprar. No, tengo un mandil. Pueden creerlo, chicas. Tengo que comprarme un mandil. Para la cocina. Porque si no, voy a terminar. Ay, creo que Lorenzo sí tiene uno. Pero no sé dónde estará. De Star Wars. Pero bueno, por lo menos para cubrirse. Mientras uno cocina. Le tengo que preguntar en dónde lo dejo. Bueno, ya quedó la cocina. Y ahora me voy a ir por acá. Y ahora voy a sacar esta ropa para tenderla. Voy a probar el cacharro ese que les enseñé la otra vez. Para hacerme las ondas. Y me voy a probar esto. Porque la otra vez es como para el calor. Para defender el cabello del calor. Pero la otra vez creo como que me lo dejó un poquito, no sé, como grasoso. Podrá decirse así. Yo no sé ni qué estoy diciendo. Pero sí la otra vez que lo probé como que se veía el cabello. Que no me lo había lavado en mil años. Pero no sé si es esto. Entonces voy a probar mejor uno. Y si no, pues ya saben que sí lo traía limpio. No, no, si era esto lo que. ¿Ya vieron? No, no me gustó. Según es para defender del calor. Es un... Es que no sé el nombre en español. Pero bueno. Para que no se maltrate el cabello con el calor. Vamos a probar a ver qué tal. Ya se despertó Mateo anda por aquí jugando. Me vine por eso aquí al cuarto de Faulo. Porque... ¿Qué creen? Que aquí en los baños no hay enchufes. Se lo pueden creer. Tienen que ser el baño como de cierta medida y ciertas especificaciones. Para que puedan tener enchufes dentro del baño. Solo tengo un enchufe en un baño. Pero es para muy poquito voltaje. Solo para afeitar, para máquinas de afeitar. Lo que voy a tener que terminar después. Porque a Mateo no le gusta la idea de que su mamá no es cabella. No, mi amor. No, no. Ya le voy a dar de comer. Ya, vete a mi mamá. Oye. Ven, mi amor. ¿Por qué estáis capricho yo? ¿Por qué están llorando? Ahora los veo. Bueno, ya. Ya está solucionado el asunto. Y vamos a continuar con esto. Oigan, pues este fue el resultado. Estoy súper contenta porque se hace súper rápido. Y queda muy bien. Se ve como un look más diferente. ¿Saben? Más casual. Y al final me quité el guante. Porque con el guante. Mamá. Eh, mamá. 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 Dice mamá. También a Lorenzo le dice mamá. O sea que. Me quité el guante porque. Ay, sí es como medio incómodo estar con el guante. Me te pasa ahora bien. Pero bueno. Ahora no se crean que siempre me lo voy a hacer. Ahora tenía un poquito de tiempo. La había probado el otro día pero no me lo terminó de hacer todo el cabello. Y hoy sí. Y queda bonito, ¿no? Queda bien. Queda un look diferente. Ahora toca el turno a la mamá de comer. Oigan. Estaba haciéndolo con una, con una goma para el cabello. Pero en realidad debería de ser con una pinza. Solo que mi pinza. Que siempre traigo el chongo con esa pinza. Y ahora no sé dónde la dejé. Y voy a comer porque ya hace hambre. Mateo ya está servido. Pero a mí me hace falta comer. Vamos a ver qué tal quedaron las lentejas. Estoy segura que deliciosas. Deliciosas. Vamos a ver. Y ahora sí parezco. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tal quedaron. Uy, esto, esto ya, ya está para abrir, ¿eh? A ver. Mateo, ¿quieres venir a ver cómo huele? Mateo tiene igual lentejas pero con verduras. Con espinacas, con calabaza, zanahoria. Y, ¿qué más le puse? Y, y, puerro. Y miren, estas ya quedaron deliciosas. Me voy a servir un buen plato. A él sí le gustaron las suyas. Pues aquí ya le sobró más. Esto lo voy a guardar para más tarde. También a lo mejor le doy otra vez. Si tiene más hambre. Y pues nosotros, como a él todavía no le doy chorizo. Pues esta es para nosotros. Vamos a ver qué tal. Ya tengo mucha hambre. Ya encontré mi pinza, ya, ¿verdad? Y provecho si ustedes van a comer, cenar, desayunar. Luego no sé en qué horario me vean. Así es que no lo sé, pero provecho. Yo me voy a servir unas ricas y deliciosas. Se me olvidó ponerle sal. Dices, ya sal al gusto, ¿no? Pero bueno, vamos a comer. ¡Provecho! ¡Provecho! Voy a pasar aquí a dejar la basura. Les voy a enseñar aquí dónde guardamos la basura. Este, aquí están todos los contenedores y todo. Entonces hay para reciclar. Hay para reciclar, pues, el plástico, el cartón. Ahora solo traje la general porque hasta la noche voy a pasar a, a, por los demás, por la demás basura que ya no podía. Pero pues para enseñarles cómo reciclan. Aquí están separados todos los botes por, por, eh, basura. Oigan, el peinado me duró dos segundos. Es que creo como tenía todavía el cabello húmedo, no me lo hice bien, bien. Tengo que lavar, yo creo que el cabello en la noche ya que esté bien seco, hacerlo. Porque el otro día que me las hice solo de adelante, me duraron, me duraron bastante. Pero hoy ya sé. Bueno, sigue un poquito ondulado. Creo que está más ondulado cuando yo sola me lo hago así con las manos. Me lo han visto cuando se me hace así, es mi cabello natural. Pero ahora quería como unas ondas más grandes. Y sí, ya voy en camino por Pablo. Está bien bonito, bien bonito el día. Y voy, miren, está dando el sol. No me ven, ah. Déjenme les cuento. Voy a ir por Pablo y como está bonito el día, yo creo que me los voy a llevar a dar un paseo por el canal. Y Mateo no ha salido, no he tenido tiempo. Normalmente en la mañana pues ya ven que lo llevo a la iglesia o a algún lugar. Pero hoy no ha salido el pobre. Así es que los voy a llevar un poco al canal a que pasen y ven. Vean un poquito los patos. Oigan, cambio de planes. Al final pues está bien bonito el día. Entonces vamos a aprovechar para ir a un parque que está cerca de la Escuela de Pablo. Y pues sí, aprovechando los últimos rayos del sol. Y es un parque muy bonito. Ahora les voy a enseñar porque adentro tiene como un zoológico. Pero no vamos a entrar al zoológico, solamente vamos a ir al parquecito. Y yo creo que ahí va a encontrar a sus amiguitos porque todos vi que iban para acá las mamás de este lado. Es un barrio de verdad muy tranquilo. Nos hemos encontrado súper bien, nos gusta. Hay muchas cosas que hacer con niños. Así es que pues conviene cuando hay cosas que hacer con niños, ya saben. Aquí venimos. Ah, miren. Ya arrancó el tren. ¿Es por ahí? Ya arrancó mi tren súper rápido. Le quité hasta el suéter porque traía calor y hoy no le traje el short. En la mañana hacía frío. ¿Y cómo vienes? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Sabes el nombre? ¿Cómo se llama? Te pillé, que no te lo sabes. Corbata, mi amor. Corbata. Corbata, muy bien. Ay, se me había olvidado contarles. Eso se inventó él que según la medusa que le picó, así se fue. ¿Cómo llegó? Llegó, lo mordió y se fue así, miren, fíjense. Así llegó. Lo mordió y se fue así. ¿Cómo? Pero a ver es la cara de cuando se fue, mi amor. Así se alejó. Imagínense la medusa en el mar alejándose así. Ay, me dio una risa cuando se inventó esa cosa. Ay, no. Vamos a aprovechar los últimos rayos de sol. ¡Rápido! El tren es súper rápido, mira. Por ahí pasa el tren. ¡Guau! Solo recuérdenme venir a este parque en pleno otoño porque debe de estar precioso el paisaje. Aunque, miren, ya hay muchas hojas, pero todavía los árboles sí están verdecitos aún. Está, está Pablo aquí esperando a que pasen. Pasa, mi amor. Pasa, tú puedes ir. ¡Corre! ¡Corre, que te alcanzo! ¡Corre, que te alcanzo! ¡Corre, mi amor! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vengo con Mateo, rápido. ¡Mateo! 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 ¡Oh! Bueno, despacio, despacio. Gracias. Vámonos ya. Ya estuvieron un buen rato. Y ya está llorando porque no se quiere. Oye. Qué chistoso. Ya vieron cómo se llaman las azucaritas Frosties. Ay, esto es Coco Pops en Choco Crispies. Una galletita para Paolo. Y yo me voy a comprar este café que es de proteína. Vamos a probar a ver qué tal. Vamos. ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué te estás comiendo tú? ¿Eh? ¿Loquillo? Ay, ya está bañando aquí. Estamos bañando, ¿eh? Yo también lo estaba bañando. No solo el papá. Aquí hacen falta cuatro manos. Oigan, les voy a contar un sueño que sube bien, bien feo. Bien feo. Pero lo voy a contar para que no se haga realidad. O sea, bueno, es que yo les cuento. Tengo sueños súper largos. O sea, yo sueño así unas historias así larguísimas. Me aviento así toda la historia de principio a fin. Y resulta que soñé que no sé cómo estábamos, como tipo en playa o algo así. Y Lorenzo estaba, había una mujer, una rubia así súper guapa. Para esto no sé, creo que, a ver, déjenme acordarme bien. Ya estoy así. Les quiero contar la idea, lo principal. Pero el principio era de que algo pasó. Como que, no sé. No me acuerdo. Bueno, el chiste es que estaba una mujer ahí mandándole cartitas de amor a Lorenzo. Estábamos en la playa y estábamos como en un restaurante. Y le mandaba cartitas de amor y así. Entonces yo me ponía toda loca, así obsesiva, compulsiva, así diabólicamente. Cuando bajaba al estacionamiento a la mujer, yo me la golpeaba así horrible. Y pues me la echaba así. Y no sé cómo, de pronto ya la mujer va, ¿no? Y en eso bajaba Lorenzo. Y yo le decía, oye, pues ¿sabes qué? Ya esta mujer ya me la eché, ¿ya? Y me decía, bueno, pues ya ni modo. Yo te ayudo en cajuelarla, ¿eh? Y que me ayudaba. Y la metíamos en una cajuela. Y luego la gente empezaba a preguntar por esta mujer. Que no sé quién era la mujer, ¿eh? De verdad. Y pues empezaban a preguntar a nuestros, no, pues no, no, no. No la hemos visto y no la hemos visto y no sé qué. Y... Ay, no sé qué, qué feo. O sea, es súper feo porque... Y está súper feo porque se los juro. O sea, nunca me pasaría por la mente hacer algo así jamás. Imagínense mis celos compulsivos en el sueño. Y en la mañana que se despertó. Ay, Lorenzo, ¿qué crees que soñé? Pero ¿saben cuál es la historia de amor? El mensaje que deja este sueño. Siempre hay que verle las cosas positivas a todo. Que le digo a Lorenzo. La cosa buena es que cuando yo te decía, uy, ya pasó esto. Tú me decías, bueno, yo te ayudo, vamos a llevarla. Y no agarrabas y decías, bueno, pero ¿qué hiciste? Estás chiche vieja loca, ¿no? Ya me voy y te dejo. Estás loca, me voy y te dejo. No, en el sueño él me decía, te voy a ayudar a desaparecer. Pero ahora que le pregunté, le pregunté en realidad, ¿qué haría? ¿Qué dijo? Digo, esta me va a matar a mí también, yo me voy, desaparezco. Eso dijo que en realidad eso haría que desaparecería y ya me dejaría ahí con el marrón. Como dirían en España, o el problema. Con el problema ahí me dejaría, ¿ustedes creen? Es una tontería, pero tenía que desahogarlo. Tenía que sacarlo porque es muy feo, es un sueño muy feo. Yo no sé por qué soñé eso, o sea, ni siquiera aparte soy celosa con él. Ay, yo no soy celosa contigo. No soy celosa, o sea, no, no, no estoy así de que, ay, diabólica. O sea, que me voy a agarrar a golpes a una por lo menos. No, pero bueno, ya no. Solo quería contarles mi historia. Vamos a vestir a los chamacos. Y bueno, como ustedes vieron, ya no fuimos al canal. Fuimos al parque y los niños ya están bien cansados. Ahorita ya solo les estoy calentando, van a cenar y listo. Yo creo que ya están cansadísimos porque anduvieron ahí en el parque un buen rato. Y ya no fui al canal. Extraño a mi vecina. Ya se fue él y ya se regresó a Colombia. Y bueno, pues ya sabía qué iba a pasar. Era una buena compañía tener a alguien así cerca. Su hija también me habló muy bien con ella, pero ella trabaja todo el día. No es lo mismo que él y siempre estaba ahí. Era como otro tipo de relación. Y pues está súper bien. Pero bueno, próximamente voy a tener compañía. Estoy súper feliz, súper, súper feliz. Déjenme contarles. Esto era muy importante y se me había pasado. ¿Se acuerdan cuando estaba esperando una llamada que no me llamaron para confirmarme algo? Pues ya me lo confirmaron. Va a venir mi hermana. Ay, estoy tan feliz. Próximamente va a venir mi hermana. Entonces no voy a estar solita. Ya no voy a estar solita. Voy a estar aquí pues de vacaciones, de visita. Pero bueno, siempre es bueno tener a alguien. Mi hermana. Tengo tres años que no veo a mi hermana. Tres años que no veo a mi hermana. Y ha sido muchísimo. A México precisamente se van a cumplir tres años de que no voy. Y desde ese entonces no he visto a mi familia. Solo a mi mamá que vino cuando nació. Que vino a ayudarme cuando nació el bebito. Solo he visto a mi mamá. Pero no he visto a mi papá. No he visto a mi hermano. Tengo un hermano más joven también. Tengo un hermano como de 20 años. De 20 porque ya no me acuerdo exactamente cuántos. Pero 20 años me parece. Guapetón, muchachas, guapetón. Son todo lo opuesto a mí. De verdad no se parecen nada físicamente a mí. Son como el agua y el aceite. Ya verán. Pero somos del mismo padre y de la misma madre. Pero sí. Ellos sí son guapos. Yo no. Yo soy la oveja negra de la familia. Soy un poquito diferente. Pero bueno, no, no, no importa. Eso no me importa. De corazón y de alma somos exactamente igual. Somos personas buenas. Me considero buenos. Buenas. Por buen camino de la vida. Y pues nada. Entonces va a venir mi hermana. Estoy súper feliz. Estoy preparando todo. Porque quiero que pues venga y se sienta cómoda. Y llevarla a pasear por aquí y por allá. Así es que se vienen muchos videos turísticos. De esos que les gustan a ustedes. Ya no solamente aquí en casa. Porque seguramente pues ya teniendo ayuda extra. Ya puedo salir más lejos cuando está Pablo en la escuela o así. Y pues nada. Ya les iré contando. Y pues me voy a apurar aquí. ¿Por qué? Porque les digo que estoy preparando aquí la cena. Y ya tienen más que nada de calentarles. Miren. Aquí. Todo tirado. Pero les digo que esto no me importa. Porque ahora lo vuelvo a lavar. Lo vuelvo. Así me entretengo yo lave y lave cosas que tira. Que no. Hay que ahorrar agua. Hay que ahorrar agua. Ahora que me acuerdo. Hay que no desperdiciar el agua. Eso es muy importante. Yo que me voy a cenar. Es que no quiero lentejas. Otra vez lentejas ya ahorita. Si no. Luego hago sueños feos por dormir. Ve así con la pancita llena. Me voy a... Ay. Me voy a comer. ¿Saben qué? De España también me traje. Me encantan los boquerones. Y me traje un paquetito. Aquí también luego venden. Pero luego es más difícil conseguir estos así con ajo y perejil. Y tengo estos boquerones. Me voy a hacer una ensalada. Y para ellos pues tienen sus ricas y deliciosas. Ya nada más es cargar. Y hacemos una ensaladita. Y vamos a cenar. Esto quizá ustedes lo vayan a ver raro. Pero es lo más rico que puede existir. A mí me encantan los boquerones. Es como... ¿Saben? Se me figura como que estuviera comiendo un tipo cevichito de pescado. Pues así. Con ajo y perejil. Y esto lleva... Le puse espinacas. Aguacate. Los boquerones. Es pan tostado. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva y sal. Y esto... Esto va a ser mi cena. Ya me voy a dormir. Vine a tomar un poquito de agua. Buenas noches. Espero que les haya gustado el video. Y si es así no olviden darle like. Compartir con sus amigos. Y seguirme por mis redes sociales. Les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bananas. 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 Bananas.